Románticos Quiero ver tu piel desnuda No pienses más en el tiempo Déjame llenarte de ternura Y despuena tu pelo despacio Con morbo y sin dudas Ven y posa tu boca en la mía Y hagamos locuras Tu amor y el mío es un amor perfecto Un laberinto que tú y yo sabemos Un salto doble sin miedo al atrismo Una aventura que los dos vivimos Un laberinto que tú y yo sabemos Tu amor y el mío es un amor de mente Contra la gente y contra la corriente Donde inventamos nuestras fantasías Donde no hay celos, donde no hay mentiras Tú y yo un amor perfecto Tú y yo Si amores como el tuyo y el mío Quedan pocos Después de amarnos y amarnos Mi sudor es tu perfume Y comencemos de nuevo Subir hasta las nubes Y despuena tu pelo despacio Con morbo y sin dudas Ven y posa tu boca en la mía Y hagamos locuras Tu amor y el mío es un amor perfecto Un laberinto que tú y yo sabemos Un salto doble sin miedo al atrismo Una aventura que los dos vivimos Tu amor y el mío es un amor de mente Contra la gente y contra la corriente Donde inventamos nuestras fantasías Donde no hay celos, donde no hay mentiras Tú y yo un amor perfecto Tú y yo Tu amor y el mío es un amor de mente Contra la gente y contra la corriente Donde inventamos nuestras fantasías Donde no hay celos, donde no hay mentiras Con moro de mente CTV